Ah, este duelo es de una nueva trampa que estoy empezando a implementar y se llama Cuando factorías cura te salva del virgueo. Factorías cura es una carta de trampa que sirve para sacrificar a un monstruo y robar una carta. Mío, él robó una carta. Tanto de mi mano como del campo. Puede ser el monstruo que me quite. Lo mando al cementerio y robo otra. Bueno, lo que es el de que lo hay viene perfecta esa trampa. Porque si tengo mucho ladrillo en la mano me lo saco encima y robo otra carta. Y de paso ya lo hay me queda en el cementerio. Es un ganar ganar. Tengo ganas de hacerme el deck de virus y para el deck de virus también la voy a utilizar esa trampa. Vieron que hay muchos monstruos de virus que sirve para que tenes que mandarlo al cementerio y ahí lo vas reviviendo. Y los monstruos de oscuridad que tiene el deck de virus. O sea, el de virus puro, ¿no? Porque yo ya tengo control de virus que era con resonadores. Acá está la carta. Factoría oscura. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ya la van a ver en acción. Bueno, me sentí bastantes cosas, ¿eh? Cuatro. Es un pullback, ¿viste? Bien de control, ¿eh? Acá justo me saco una hantra, ¿viste? Y me trae otra, ¿viste? Una mala suerte. Me saco la otra hantra y ahorro la hago en la otra carta al pedo, parecía, porque el chabón no me está poniendo monstruo. Acá a ver si ya invoco uno, invoco otra de manera especial, sacrificando el otro y trae el segundo. Ahí el lava golem tiene otro color ahora, ¿eh? Acá me hace un daño bastante fuerte. Pero ahora, bueno, yo justo le iba a tirar al lava golem, pero ahora me di cuenta que me servía. Menos mal que no lo tiré. Y acá el robot ya trago buenísimo robot, porque ya tengo el nebula para invocar a los dos. Bueno, me quito los da monstruos con un su lava golem, invoco a los dos de manera especial y ya tenemos el primer X y Z. Me trago el dragón cifrado. Acá es una trampa de agujero, pero bueno, lo evito trayendo ese para acá. Invoco al otro dragón. Y ahí ya se rende. Ya se venía el golpe. Mirá, este sería un mirror match entre los dragones cifrados, pero factoría oscura es quien hace la diferencia, es la trampa que mostré antes. Acá vuelve a hacer nueva la diferencia, factoría oscura. Van a ver que otra utilidad que tiene la carta que mostré, aparte de que te desbriquea, también tiene este efecto positivo, creo que lo van a ver. Está muy buena factoría oscura. Tendrá que hacer un video especial con factoría oscura. Bueno, acá ya me trajo varias cosas. Lo bueno es que me lleno la mano. Bueno, empezamos a jugar el lava golem, me tira Max a él ahora. Maxi Challenge vs Maxi Challenge. Tiramos todo. Robo de nuevo. Ah, porque tengo un clan Jetragon y Blois. Está muy buena la destrucción de la mano. Para este DT directamente Blois, porque tira esos ladrillos y te roba nuevas. Ahí recupero mi lava golem y convierto el cifrado de 4000. Pegamos. Entra el Jetragon y este creo que no puede ver. Ah, sí puede. Ah, el Jetragon no puede ver. No sé por qué. Bueno, ahora él va a robar dos cartas con canje. Setea una. A ver, renace el monstruo para traer al dragón fotónico. Creo que ahora va a traer algo. Su dragón cifrado, acá está, ves. Dragón cifrado, ahora me va a robar uno. Ah, no, ahí lo paro. Le paro el efecto para que no me robe nada. Trae al otro. Y trae al otro. Ese no lo tengo yo, ves. Este no. Pues no me venía en el destructurado. Y no iba a gastar ni empleo una gorra para eso. Ves, ahí me lo iba a arruinar, me lo iba a absorber. Creo que lo absorbía, ¿no? Si no me equivoco. Una vez por turno puedes seleccionar hasta dos cartas de equipo equipadas a esta carta. Acoplas a esta carta como material. Claro, me iba a seleccionar a mi monstruo. Una vez por turno. Puedes sacar una carta y después seleccionar una carta de boca arriba y controlé. Ah, no, me lo iba a destruir. Me lo iba a destruir. Y, ¿cómo ves? Entonces, como me lo iba a destruir, con factoría oscura. Yo lo mando al cementerio. El efecto es el mismo, porque me lo iba a destruir y voy al cementerio. Pero la diferencia es que por lo menos robo una carta. De misma manera funcionaría si él me fuera a absorber el monstruo, ¿viste? Yo se lo quito con factoría oscura, no me lo absorbe y encima robo una carta. Ahí ya se están matando solo porque ya ve que no puedo hacer nada. Pues está muy buena el factoría, la verdad. Te salva de muchas cosas. Y ahí bueno, traigo uno al cifrado. Me quito esa para traer otra, encima robo esta. La melodía, robamos dos monstruos, dragones. Seguramente voy a invocar ahora de manera especial al alternativo. Y estos dos. Ya esto lo hice para invocar más X y Z, ¿viste? Por las misiones de las gemas, que tenés que invocar 30 a X y Z. Por eso seguí jugando, si yo ya lo hubiera matado. Pero bueno, aproveché y hice más X y Z. Para farmear gemitas y a ver si ya lo definí. Le sacamos esa por la duda y atacamos. Me re costó eso, ¿eh? El farmeo de gemas de las 30 que hay que hacer, ¿viste? Para tener todas las gemas me costó un timpito hacerlo. Porque no estoy muy acostumbrado a usar X y Z y no hacía muchos. Creo que invocaba 2 por duelo, ponele. Ya el último tiempo que empecé a aprender un poco más, ya invocaba 4 o 5 por duelo. Ahí avancé más rápido. Cuando empecé a traer al Zeus y a los cifrados, todo eso. Ahí ya avancé más rápido. Así que bueno, estos fueron los duritos del día que mostramos. Si les gustaron, suscríbanse, denle like. Así ven más los próximos duros que traigan las nuevas recetas. La próxima que voy a traer ahora, entonces como dije antes, va a ser el deck de bambiros y el deck de virus con slifer. Así que bueno, nos vemos gente. Gracias por pasarse.